Y la gente no sabe, a veces los dos nombres, y tú le preguntas, le dices cuál es el apellido materno y no saben, imagínense la Constitución. Los consultados consideran que la educación básica y universitaria debería estar centrada en la enseñanza de la Constitución como marco jurídico que rige al país y establece las reglas de la sana convivencia. Entienden que cada dominicano debe conocer sus derechos y deberes consagrados en la Carta Magna. Si la gente conociera la Constitución, muchas cosas evitarían y quizás el pueblo tuviera más conciencia de que día tras día nosotros se nos viola un artículo de la Constitución, se nos viola un derecho que ya está consagrado en la Carta Magna. No, la mayoría no lo conoce. Un grupo minoritario de profesionales son los más acertados en los conocimientos de su Constitución, sus deberes y sus derechos. Pero la generalidad todavía del pueblo dominicano desconoce inclusive que hoy es el día de la Constitución. Consideran que cada dominicano debe honrar y respetar el documento constitutivo, al entender que la Carta Magna es la posibilidad de convivir en libertad e igualdad. Entiendo que debemos ser respetuosos de nuestra Constitución, que tenemos que aplicar esas leyes, porque las conocemos, pero muchas veces no las practicamos porque no las respetamos. La ley, cumplirla. Eso es todo, hay que cumplir la ley. Cuando se cumple la ley, todas las cosas salen. Este lunes la República Dominicana celebra 179 años de la proclamación de la primera Constitución que tuvo lugar en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. En 179 años de historia ha sido modificada 39 veces por 14 gobiernos, en la mayoría de las ocasiones para permitir la repostulación presidencial. Margaret Ramírez, RNN.